¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Daría señal en el party, por eso no te llamé